Oh, 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 el lo va a sonar Si lo piden por la calle, dice Si lo piden por la disco, dice Si lo piden por el área, dice Mamá, 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 mamá Suelta, mamá, jamásουμε cuando llenas Y quien quise, quien quise que está revuelta Quiere que le transforme en la cintura completa Quiere que te baile, quiere que te claims Pata, puta Je produjo una puta La cantando es mi coquina Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki Luz